Todos Santos ha atraído un gran número de escritores y de artistas a esta área, más que nada por la belleza en la naturaleza. Dicen que aquí la naturaleza es rey. Hay una comunidad artística que apoya realmente a las artes visuales. La comunidad artística que se ha organizado aquí en Todos Santos, con la meta de dedicarse al desarrollo y apoyo de una comunidad artística y a la inspiración y crecimiento del talento en las artes visuales de Todos Santos. Como parte de este apoyo a las artes visuales, se realizan eventos continuamente desde el mes de noviembre hasta mayo. Se presentan variadas exhibiciones de fotografía, de pintura y de trabajos comunitarios entre los artistas ya con experiencia y los niños de Todos Santos. Hay pláticas para conocer a los artistas y escucharlos hablar sobre sus técnicas y sobre su inspiración. También el evento que se ha convertido en algo muy importante es la visita anual a los estudios de más de 25 artistas en Todos Santos. Este año atrajo a casi 200 personas. El tour ofrece una vista íntima en los estudios de los artistas, tanto aquellos más establecidos como algunos que comienzan su carrera. Con un mapa en sus manos, cada visitante puede encontrar las locaciones de más de 25 talleres artísticos. La variedad no solo está en el arte, sino también en la arquitectura y estilo de cada estudio. Hay pintores en acuarela, en óleo, en acrílicos, escultores, trabajando en impresión, en encaustica. Todas las donaciones recibidas por varias actividades son todas donadas para la continuación de programas artísticos de los niños en Todos Santos. Para poder informarse sobre los eventos de arte en Todos Santos, visite nuestra página web en www.artistsoftodossantos.com y cheque también la revista El Calendario de Todos Santos, El Gringo Gasset, Cabo Mil, El Periódico Subcaliforniano, El Baja Western Onion y otros periódicos locales. El Calendario de Todos Santos,